Con esta obra inicia en Granma la jornada previa al Primavera Teatral, un encuentro que tiene lugar cada año en la ciudad de Bayamo. Más de una decena de presentaciones se ofrecerán al público en este contexto que descorrió cortinas con la obra Ventana de Estrellas, pieza dirigida y escrita por Yamis Davis Reyes Beltrán. Eres la primera de Rebolino categoría 5, el mejor chimichanero de todo tronco común. ¿Qué? ¿Dice? Ventanas de Estrellas narra la historia de dos niños que comparten juegos y fantasías a través de los cuales alejan temores relacionados con aspiraciones de futuro, familias fragmentadas y amor. Durante esta jornada se pondrán en escena piezas teatrales de todas las agrupaciones del territorio granmense y el camagüeyano Teatro del Viento. El Primavera Teatral es una cita que tiene esta vez carácter internacional y llega ya a su vigésimo primera edición. Jacqueline Pérez, en directo. ¡Miren mi super chimichanero de Último Madero!